Bueno, es una invitación del Consejo de Liberantes de la Ciudad, debido a que nuestro colegio, por medio de la profesora de Geografía, la profesora López, presentó un proyecto para que los chicos participen como si fueran intendentes de distintas localidades, ya sea de la provincia y del país, bueno, fueron investigando cuáles son lo más destacable de cada municipio y cuáles son las problemáticas que tienen. Entonces ellos fueron averiguando, investigando, ya sea por internet o buscando bibliografía, y bueno, el proyecto consistía en que ellos defendían cada localidad que les tocaba y la ponían de manifiesto en un debate que se hizo ahí en la escuela. Bueno, esta iniciativa hace dos años ha nacido en nuestro colegio con el único objetivo de que nuestros estudiantes creen y refuercen la oratoria diaria, ¿bien? Eso es importante para nuestros jóvenes que sepan valorizarse y su opinión que sea muy afirmada. Este proyecto se trabaja en forma conjunta para que guiara a nuestros alumnos de que sean responsables en un momento de estudiar, de presentarse y tener ese perfil, conocer a nuestro intendente. ¿La experiencia positiva? Muy positiva, muy emocionada. Hoy es el último día de que tenemos la participación y tuvimos la visita al intendente, la concejal Patricia Moya nos acompañó desde el primer momento, muy agradecida, y hoy tenemos la oportunidad de conocer al presidente, al concejal Aguiar. Una experiencia que jamás me imaginé y que nuestros estudiantes hayan tenido la posibilidad de conocer el Consejo Deliberante, esta casa tan importante donde se rigen las normas para crear nuevas ideas para nuestra ciudad y nuestra metrópolis. Hoy hemos recibido la visita de los alumnos del tercer año del PROBI 1. La verdad que muy contentos acá, que ellos compartan todo el trabajo que se realiza en el Consejo Deliberante, conociendo sus reparticiones, viendo sobre todo qué es lo que más les ha interesado, cómo es para presentar un proyecto de ordenanza, una casa de declaración, una minuta de comunicación, digamos, y conocer fundamentalmente el contacto directo con los propios concejales, con las preguntas que ellos han dispuesto. Y bueno, el Consejo es de puertas abiertas y bueno, para saber que ellos acá pueden también presentar proyectos que tengan alguna necesidad en algún barrio o entre los mismos alumnos. Bueno, sumarse también a las campañas que viene realizando el Consejo en la aprobación de la ordenanza, por ejemplo, sin casco no hay nafta, yo creo que eso ha sido algo que les ha gustado también y que se van a sumar a la campaña y después ver todo el procedimiento parlamentario y administrativo de lo que es en la cuestión legislativa.